Este viernes, todos los caminos conducen a Wendy Glass Club. Desde temprano, los Margaritas Fridays de Wendy from Baranjuka. Con las margaritas a 40 pesitos y los tragos de Barceló Gran Añejo a 50 pesos. Y dentro de Wendy Glass Club, el gran debut en su tierra del grupo de bachata urbana que está causando sensación. ¡Prisioneros! Donde las damas toman todos los tragos que quieran, ¡completamente gratis! Oye, ya estoy cansado, mujer. Dime qué tú haces. Friday Full Ladies Night de Wendy Glass Club. Inimitable. Feel the class.